Buñuelos de bacalao en cocina con aceite de orujo de oliva Pon el bacalao desalado en un cazo con agua y hierve durante 15 minutos Enfría y desmenuza Pon en un bol perejil fresco y cebollino Añade también ajo rallado y copos de chile Pon harina, levadura química y sal y pimienta Ahora vierte el bacalao desmenuzado y el huevo batido Mézclalo, añade leche y vuelva a mezclar Mézclalo y pon en la nevera a enfriar Para conseguir una fritura perfecta pon en una olla aceite de orujo de oliva Ayúdate de una cuchara engrasada para formar los buñuelos y fríelos Síguenos para más recetas fáciles